Ellas viajaron en la máquina del tiempo y hablaron de todo. Esto es una mochila que la vas a llevar toda tu vida. Su pasado, su presente y su futuro. La vida te da muchos golpes, sí. Pero siempre uno tiene que estar fuerte para poder levantarse y seguir adelante. Prepárate para conocerlas más que nunca. Ser esta mujer que hoy me autodefino como una persona, una mujer versátil. En la que te convertiste. En la que me convertiste. Yo Soy con Majo. Estreno sábado 22 horas en Canal 9 Televida. Así soy yo.